ay llegó la mujer del futuro dios mío no me digas qué es esto yo qué hice hola llegó la mujer del futuro hola mujeres cómo están mujeres hermosas bueno mujeres llegó llegó la mujer del futuro el título de la obra por aquí ya me están preguntando a lo que existe ya se le ha dado el nombre y se sabe lo que es un hombre no puede contener con él que es más que fuerte que él yo no entendí nada de lo que estoy leyendo pero ese es el título pegar a lo que existe ya se le ha dado el nombre ese es el título de hoy marina bueno mujeres cómo están cuéntenme en un segundito que es que andaba en coaching y estoy muy contenta se me fue el tiempo en este coaching se me fue el tiempo en el coaching ay bendita 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 mujeres quienes están ahí si me pueden hacer el favor me dicen quiénes están ok voy a compartir a lo que existe ya se le ha dado el nombre o sea que ayer hablamos de y a lo que existe deben un segundo que es que estoy compartiendo el link aquí al grupo listo mujeres estamos listas para el coaching 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 hola jorge cómo estás hola street qué gusto ariesture 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 no te conozco así estoy ok vamos a ver no ya de menú un segundito que estaba aquí bueno día número 43 del reto de 45 días perdón y me da marilda ok perfecto listo día número 43 del reto hola jorge mochorro desde méxico qué bueno bienvenido me encanta que estés acá bueno vamos a hablar acerca de la versión la visión que nosotras tenemos con este taller es podernos empoderar y poder hacerle frente a esta crisis que nos está comiendo el coco pero que realmente el tiempo y todo es cíclico eso lo hemos venido hablando hemos venido diciendo que el tiempo es cíclico hemos venido diciendo que el propósito de nosotras es empoderarnos y crear un futuro a prueba de crisis pueden venir las crisis que sean y nosotras estamos preparadas porque porque entendemos que el tiempo ayer lo vimos es como una espiral y habíamos entendido ayer que todo lo que fue eso será y lo que se hizo eso se hará y que no hay nada oculto bajo el sol no hay nada nuevo bajo el sol entonces ayer quedamos muy tranquilas y dijimos bueno cuál es nuestra misión nuestra misión es conectar punto a veces de conectarlos y luego darles la vuelta y hace todo un proceso eso y cuál era la intención y cuál era la intención la intención es reprogramar el ADN esa es la intención nosotras tenemos que reprogramar nosotras tenemos que renacer renacer y hoy es el momento para renacer y las crisis son muy buenas porque siempre siempre antes de nacer algo el momento más oscuro de la noche es el amanecer antes de nacer el nuevo día siempre siempre hay un momento oscuro y nosotros tenemos que entender esa parte y nosotros tenemos que entender que somos un ciclo y que está la noche y que antes de amanecer hay un momento oscuro 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 y lo tenemos que atravesar antes de un bebé nacer pasa por un hoyo oscuro 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 y sale o sea esa oscuridad siempre siempre es normal es normal cuando un bebé va a nacer es normal que pase por ese como se llama por ese hoyo oscuro y en otro ahorita estamos listos para renacer pero tenemos que pasar por una oscuridad que es la que estamos viviendo en este momento para después decir sabe que renazco ayer habíamos hablado y hoy la palabra renacer me sale lo más de bien si vieras como me sale esta palabra de renacer rena renacer y voy a renacer y hoy es el día número 43 y vamos a renacer y cuál es el título de la obra a lo que existe ya se le ha dado el nombre a lo que existe a lo que existe a lo que existe ya se le ha dado el nombre o sea que si nosotros renacemos no tenemos que cambiar de nombre pues yo no entiendo marina el da y eso que tiene que ver con lo que estamos hablando porque es que esto está muy interesante hola raiza cómo está raiza lópez aris tuve hola cómo estás a no se llama así mira a lo que existe a lo que existe a lo que existe ya se le ha dado el nombre y vamos a hablar de ese renacer y vamos a hablar de ese renacer hoy he estado hoy he estado hoy estuve en coaching todo el día muchachas y la verdad es que en esta crisis les cuento que es donde más trabajo he tenido a veces uno dice porque para unos hay y para otros no hay y resulta que en esta crisis es el momento donde más trabajo honestamente he tenido porque me he dado cuenta aprovecho esta crisis para hacer un análisis retrospectivo de mi vida y en los cuales yo me he alejado de dios y como hoy me doy cuenta que yo me alejé de dios en las crisis pasadas y como yo en la crisis pasada de hace creo que fue en el dos mil doce doce dos mil catorce no recuerdo bien cómo se me caía el mundo como se me caía el mundo y como yo decía oh my god todo se me cae bancarrotas perdida total y tuve que renacer de nuevo en el espíritu pero la buena noticia muchachas es que hoy renazco de nuevo en el espíritu hoy renazco de nuevo en el espíritu pero es no es rena renacer en el espíritu es no hay que renacer no hay que renacer ya a nivel de carne es tener de renacer en el espíritu y aprovecho esta crisis para hacer ese análisis retrospectivo de mi vida mucho de lo cual me aleje de dios y hoy voy a renacer en el espíritu de dios y entonces no tengo que ponerme otro nombre sino que a lo que ya existe se le ha dado el nombre simplemente con el mismo nombre voy a nacer a renacer y no voy a renacer en la carne y no importa que tenga 54 años usted puede decidir renacer hoy en el espíritu de dios usted puede nacer de nuevo hoy en el espíritu de dios y cuando usted se acerca a dios usted deja de tener ansiedad usted deja de tener ese ataque usted deja de tener todos los dolores toda la angustia pero obviamente para eso tiene que salir por ese hoyo oscuro que todos vivimos y que todos pasamos no hay salida no hay una manera diferente de nacer al mundo e inclusive me estoy acordando muchachas de este libro que yo lo amo las puertas del cielo están abiertas para ti yo si vivo en el cielo yo soy testiga fiel de que el cielo si existe y yo si soy testiga fiel porque ese es mi trabajo ser una testiga fiel de que el cielo existe y que yo vivo en él porque yo renací porque yo decidí nacer de nuevo en el espíritu de dios y que yo reprogramé mi adn en la crisis pasada porque yo perdí todo me quedé sin nada quedé peor que cuando nací porque cuando nací era una bebé y mi mamá y mi papá me cuidaban y después crecí y pensé que yo sola me iba a ir por el mundo porque la verra que era de marín me da sola es capaz y me di cuenta que no que no y aproveché la crisis pasada para reprogramar mi adn y entonces este libro tan bonito dios no es que le dé hermoso yo lo amo yo estoy enamorada enamorada laura laura soy enamorada tengo novio quiere que le presente mi novio qué rico a lo que existe ya se le ha dado el nombre usted puede renacer con el mismo nombre por dios qué bacanería vamos a renacer y precisamente quería leerles esto miren miren qué hermosura la dedicatoria de este libro ese es mi novio quien tiene ese novio hay muchachas primera vez en la vida que no veo mujeres celosas y yo comparto mi novio quien quiere mi novio se lo presentó yo tengo novio muchachas me maquillé me arreglé me vestí y me peiné porque tengo un novio me eché labial rojo porque tengo novio este labial rojo es para mi novio mi amor hay que sacar la sensualidad para el novio yo lo amo yo lo amo yo lo amo yo te amo ok quieren que les presente mi novio sí bueno vamos a echar no labial rojo pues labial rojo a no este no es rojo aquí tengo mi labial rojo aquí tengo mi labial rojo qué bueno uno vestirse arreglarse y peinarse y dejar de estar aquí no es decir no yo me voy a arreglar para mi novio hermoso hoy estamos de fiesta mira lo que yo escribí tan linda esta dedicatoria para mi hijo santiago restrepo cardona y sus futuros descendientes este programa y esto está diseñado para renacer para reprogramar para renovar para transformar para reaprender y esta es la clase de las hermes y me gusta esta clase de las hermes tengo mucha información que de verdad que es muy interesante para mi hijo santiago restrepo cardona y sus futuros descendientes si nosotras mujeres reprogramamos nuestro adn nuestros herederos se van a beneficiar y esa es la retrospectiva que yo me hago hoy y que gracias a dios yo empecé a reprogramar mi adn en la crisis pasada en la última crisis que tuve y porque estoy reprogramando con las mujeres porque las mujeres somos las que damos vida el hombre sin el hombre no podemos tener hijos y el hombre es indispensable pero sin la mujer no nace nadie en esta tierra pero para nacer tengo que sal ese pobre bebé la mamá le dan dolores él se le abre la las caderas le dan dolor en los pies tienen dolores de parto esto es un dolor de parto lo que estamos viviendo esto es un dolor de parto yo lo veo usted no lo ve para mi hijo santiago restrepo y sus futuros descendientes por hacerme pensar en el valor de las mujeres pues son el único medio para que el hombre entre a esta este hermoso planeta tierra dios te bendiga a ti y a tus futuras generaciones este renacer es para nuestras futuras generaciones oiga usted beneficia a sus hijos a sus futuras generaciones con el hecho de usted renacer hoy y a todo lo que existe ya se le ha dado el nombre usted no tiene que y qué nombre le ponemos a la nueva laura no mi amor sigues a mí se sigue llamando laura y qué nombre le ponemos eso ya existe a lo que ya existe ya se le ha dado el nombre usted simplemente hoy decido renacer en el espíritu de dios y que ganó yo con eso se va a beneficiar todas sus siguientes generaciones quedan quedan beneficiadas y resulta que renacer es lo mismo que renovar es lo mismo que reaprender es lo mismo que reestructurar acuérdese que nosotros habíamos hecho algo déjenme yo saco mi cuaderno precioso hola la maría cómo está mi muñeca hermosa denme un segundo que yo quiero encontrar el el dónde lo tendré que lo tengo es que andaba en coche y muchachas y y me perdí y me perdí quiero encontrar re re ay míralo acá lo encontré ok vamos a entender este concepto de de reprogramar tu adn cuántico de renacer transformar significa modificar cambiar convertir transmutar cambiar alterar variar sustituir renovar renacer esta crisis ya hoy es el día número 40 y qué número es 43 del reto 45 días ya pasamos la cuarentena ya pasamos esa cuarentena tan difícil donde pudimos renacer y vamos a renacer en el espíritu y lo que ya existe ya se le ha dado el nombre usted tiene que simplemente es una decisión hoy decido renacer en el espíritu de dios hoy deseo deseo nacer de nuevo qué pasó mi amor miren miren qué quiere quiere bajarse ok mira mira que quiere hablar ok bueno em en este arte cuadro lo quiero lo quiero quiero que trabajemos este cuadro muchachas renacer Tiene que ver con renovar, tiene que ver con restablecer, tiene que ver con renaudar, reemplazar, revolucionar, reiterar, repetir, reprogramar, reaprender, rehacerse, volver a hacer un programa. Muchachas, nosotras nos tenemos que volver a programar. Tenemos que volvernos a programar. Los programas que teníamos hasta hoy ya no nos sirven. Necesitamos tener nuevos programas. Deme en un segundo. ¿Vas a ir a orinar? Venga tú, a la orina. Vaya. Ay, mi amor. Para. A la orina. Go. ¡Eso, mía! Ya la estoy educando muy bien. Ok. Deme en un segundo que es que tenía que sacar a mía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachas? Ya esta cuarentena ya se acabó. Ya estos 40 días ya pasaron. Ya hoy tenemos que tomar una decisión. Y tenemos que tomar la decisión de reprogramarnos. Tenemos que tomar la decisión de salir de ese hueco oscuro todos los bebés. Antes de nacer, la mamá le duele todo. A la mamá le duelen los pies. A la mamá le duele todo. Porque es normal. Entonces, nosotras tenemos que tomar una decisión hoy para poder cambiar, para poder darle vida a ese nuevo ser. Y nosotras nos vamos a reprogramar de manera tal que podamos sobrevivir a cualquier otra crisis que venga. Porque crisis van a venir. Siempre. Porque sabemos que la vida es cíclica. Porque sabemos que para crear un futuro, siempre, siempre, hay un ciclo. Y que hay una mañana y que hay una noche. Y que hay una mañana y que hay una noche. Y la vida es así. No es todo el día luz, luz, luz. No, 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 no. Usted se levanta, el sol sale, y luego se oculta, y luego sale la luna, y la luna antes de volver a salir el sol, se pone oscura, 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 pero luego le da salida al sol. Y esa es la vida. Esa es la vida. Y yo tengo 50 años y empiezo a entrar en el otoño de mi vida. Se me empieza a caer el pelo y se me empieza a caer todo. Y después viene el invierno, donde yo ya no salgo ni a la esquina, cuando dentro de 25 años yo ya voy a estar en otro faceta de mi vida. Entonces, entender eso, muchachas, vamos a tener un nuevo taller. ¿Quién va a entrar al nuevo taller? Necesito, ¿con quién tengo, con quién voy a trabajar yo en el próximo taller? ¿Quién? No me dejen sola. ¿Quién va a entrar conmigo al nuevo taller? Necesito que me digan yo. Así sea, con una sola mujer lo hago. ¿Quién quiere entrar al nuevo taller? Solamente necesito una. Con una sola persona que me diga yo, hago un taller nuevo. Los próximos 45 días. Porque hoy es el día número 43. Me gustaría que el día de mañana y el día 44 y 45, me gustaría hacer un taller. No sé qué les parece, muchachas. Si me están viendo o si no, me ven grabada. Y si no, no importa. Me gustaría saber ¿Quién de ustedes se quiere anotar para participar en un Facebook Live donde vamos a hablar única y exclusivamente de lo que aprendieron en estos 45 días? ¿Quién quiere participar en ese Facebook Live? Entrar y dar su testimonio de lo que ustedes aprendieron en estos 45 días. Me gustaría que hiciéramos ese taller. ¿Por qué? Porque en este taller aprendimos qué herramientas utilizar para sobrevivir en la crisis. Yo salí viva. Yo sobreviví a la crisis. Ya pasé. Ya renací. Ya me transformé. Ya me renové. Entonces, quien todavía anda en crisis, quien esté frustrada, quien esté angustiada, quien esté desesperada, ya tiene un grupo de mujeres que hicimos ese proceso y que pasamos el túnel, pasamos el laberinto, pasamos la oscuridad, pasamos el túnel negro, pasamos el hoyo oscuro, pasamos todo eso. Ya lo pasamos. Ya estamos al otro lado y ya estamos diciendo, muchachas, sobrevivimos, sobreviviente, vivo. Eso. Fiesta. Vamos a hacer una fiesta a la María Imelda. Entonces, me gustaría saber quién se anota para este fiesta que vamos a hacer mañana. Vamos a empezar un nuevo taller que se va a llamar Taller Conciencia Cuántica para crear un nuevo futuro. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, vamos a trabajar esa restauración, vamos a trabajar esa reprogramación, vamos a renovarnos, vamos a reestructurarnos, y vamos a trabajar todo este concepto de renacer porque apenas somos unas bebés, porque apenas somos unas bebecitas que vamos a tener que reprogramar nuestro ADN, nuestra información y es un buen momento porque ya acabamos de nacer. Sobrevivimos a la crisis. Amanecimos vivas. Estoy viva. y estoy viva de dos maneras, una físicamente y otra, nací de nuevo en el Espíritu de Dios. Y entonces, esta crisis me sirvió ¿para qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para qué te sirvió esta crisis? A mí me sirvió y aproveché esta crisis para hacer un análisis retrospectivo de mi vida. Muchas de las, mucha parte de mi vida viví alejada de Dios. Pensé que yo solita por el mundo iba a hacer mis cosas y me di cuenta que no se vista que no va. Usted sola no va a ninguna parte. Usted tiene. Es que si no, a mí me da hasta susto. Yo ya no me voy a ir por allá. No. si me invitan no voy. Llegó mía. Eso, 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 eso mía. Muchachas, miren, ya va, ya va a orinar afuera. mía. mía. Mire que la van a felicitar allá. Angélica, felicite a mía que ya fue a orinar afuera. Ay, qué sueño, belleza. Ay, no, 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 grosera no, grosera no. Mírala. Ay, qué belleza. Ay, qué bochera. Ay, qué chubre de moda. Si tú eres muy linda. Espérate, yo le doy un juguete. ¡Oh, Dios mía! ¡Bravo, mía! ¡Bravo! Felicitaciones, mi mía, hermosa. ¡Oh! Qué es esa belleza que ya orina afuera. Mira qué hermosura. ¡Bravo! Mía, eso, 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 eso. ¡Eh! ¡Bravo! No, no, grosera no. Ve, mira. Tenga. ¡Bravo! ¿No quieres? Ok, venga pues. Qué hermosura. Qué belleza, me, me, me alegré. qué cosa mal linda. Bueno. Qué pena que me, me interrumpí yo misma, conmigo misma. ya me perdí. ¿Qué hice yo acá? Bueno, mujeres, cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Ah, no, es que para que me, no, mía, no, no, aquí no, aquí no. Ya, quédese ahí, que me interrumpí. ¿Qué? 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 Me perdí. Ay, ¿por qué me pierdo? ¿Por qué te pierdes, María Imelda? Qué raro. Me perdí. Ok. Bueno, para cerrar, mañana a las 11, 11 hora New York, están cordialmente invitadas, voy a hacer un evento donde nos reunamos todas y podamos hablar de lo que aprendimos en este reto de 45 días. Para el próximo reto están invitadas cordialmente, por aquí yo no, no veo, no sé si me están escribiendo muchachas, quién dice yo, quién se anota al próximo reto. yo, ya tengo una, ya tengo una, con una sola empiezo. Mía, quieta. Bueno, entonces mañana vamos a hacer un evento. Ay, Angélica, mañana entras en vivo, ya, con Angélica, ya. Viviana, eso, ¿quiénes van a entrar al reto? Qué rico, muchachas, qué emoción, estoy más contenta. Empezamos un nuevo, un nuevo taller. Empezamos un nuevo taller. Me gustaría para mañana, si nos reunimos, Angélica, Viviana, bueno, la mujer que quiera, cualquier mujer que quiera reunirse con nosotras mañana, vamos a hacer un vivo, vamos a hacer un Facebook Live, donde vamos a aprender qué herramientas ustedes pudieron usar, activar durante esta cuarentena y cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los beneficios de haber estado en este taller, en este, en este reto de 45 días. va a ser, por aquí me están preguntando que a qué horas va a ser, a las 11, 11 hora New York, es a las 11, 11 hora New York, ¿ok? 11, 11, 11 hora New York, ahí lo voy a copiar, a las 11, 11 hora New York, es hora New York, es hora New York, es hora New York, listo, para que, me están preguntando Marimelda, y cuál es la idea de los retos que necesitamos, bueno vea, usted lo único que va a necesitar primero es tomar una decisión, lo único que usted necesita es tomar una decisión, usted decide, tiene dos caminos, dos caminos solamente, sigue en la angustia, en el laberinto, en el hoyo negro, en el agujero negro, sin nacer, o decide renacer, usted verá, es la única decisión, y entonces, qué nombre le voy a poner a la bebé, usted no se preocupe mi amor, que el nombre ya está dado a lo que existe, ya se le ha dado el nombre, usted tranquila, usted lo único que tiene que hacer es, Marimelda, y cómo lo vamos a llamar, no importa, ya, eso ya tiene el nombre, antes de nacer, Dios ya la había escogido a usted, y usted está aquí porque usted lo decidió, porque usted ya lo planteó, porque usted dijo, yo quiero estar en el 2020, en ese problema tan grande que va a haber, y si no nos morimos en físicamente, pues mi amor, vamos a renacer, que necesito, tomar una decisión, es lo único que usted necesita, Marimelda, y qué nombre le vamos a poner, usted no se preocupe mi amor, que ya el nombre está dado, usted tranquila, se llama, taller, conciencia cuántica para crear tu futuro, Marimelda, pero es que hay mucha incertidumbre, todavía no se sabe, todo está muy inestable, y nosotras no tenemos ni idea, usted tranquila, mi amor, que aquí vamos a trabajar, conciencia cuántica, conciencia cuántica, ¿cómo se llama? Conciencia cuántica, Marimelda, y qué es conciencia, usted tranquila, que aquí yo le digo todo lo que usted necesita, aquí le vamos a dar todas las herramientas, y eso para que no sirve Marimelda, mira, te sirve para crear un futuro a prueba de crisis, mi amor, yo no le estoy diciendo que no van a haber más crisis, crisis van a haber, porque usted va a ser una bebé, usted va a ser una bebé, y esa bebé, ay no, pero es que esto es fuera de contexto, fuera de contexto, y esa bebé, como es una bebé, como acabo de nacer, no necesita de ayuda, porque los bebés no sabemos comportarnos, como mi bebé, que se llama Mía, y entonces hay que educarla, hay que darle una información, hay que reprogramarla, hay que ayudarle, hay que regañarla, hay que educarla, reeducarla, tiene que reaprender, porque toda su información hasta este momento no le sirvió para nada, hay que reprogramarte, entonces, ¿qué vas a hacer? te vas a reprogramar, y que vas a reprogramar el ADN, y resulta que en esa reprogramación van a haber crisis, porque la reprogramación va a ser la prueba de crisis, yo no te estoy diciendo que nunca jamás en tu vida vas a tener crisis, porque las crisis son parte de la vida, porque nacer, crecer, multiplicarte, y morirte es parte de la vida, usted tiene que vivir esos procesos, porque la vida cambia, evoluciona, porque antes de nacer, antes de que nazca el sol viene la oscuridad, y cuando el sol se acaba viene la oscuridad, y cuando la oscuridad se acaba viene el sol, y eso es un constante movimiento, aquí no hay que, no, entonces yo renazco de nuevo en el espíritu y no van a haber más crisis, no, yo no le estoy diciendo eso, no señora, aquí esto es a prueba de crisis, y vamos a crear un futuro a prueba de crisis, y se pueden venir las crisis que quiera, y que hágale mi amor que aquí estamos listas, venga para acá, hágale mi hija que vea, somos, somos unas berracas, como dice mi papá, hágale mía que es una berraca, usted no sería, no sería agüita con nada, usted no le da miedo de nada, mi amor, y me encanta porque hoy estuve mirando, no tengas miedo, y es una orden, oiga, es una orden, es, es una orden, dada por Dios, y sabe cuál es la orden, usted quiere saber cuál es la orden, escríbame ahí cuál es la orden que vio Dios, mientras que me tomo esta agua, si hay alguien que está interesado en saber cuál es la orden, me lo dicen, y si no, yo ya terminé, y si no, me tomo otros vasitos de agua, ay, qué rico, tengo una orden, usted quiere saber cuál es la orden, eso, estamos vivos, eso, a mí me gusta, estamos vivos, Dios dio una orden, voy a escribir la orden, cuál fue la orden que Dios dio, cuál es la orden, eh, casi no me preguntan hombre, Dios dio una orden, dos puntos, la voy a escribir, la voy a escribir, dice, cuando él da una orden, él dice, no, no, esa es una orden, y cuando a usted le dicen no, ahora estoy entrenando a mía, que es una bebé de tres meses, porque si usted va a renacer, usted va a tener, a ser una bebé, y usted va a poder entrar, entrar en ese, en ese reprogramar, y usted tiene que entender cuáles son las órdenes, y Dios ya empezó a dar una orden, y tiene que ser con propiedad, no, la primera orden es no, qué guapa, ya acabó, no, estoy en el taller, yo le mandé el, el, el link, pero estoy todavía, ay, bueno, chao, ya acabado, bueno, Darío, está interrumpiéndome, vea, que él ya creyó que yo ya había acabado, yo todavía aquí, dando la orden, no, y esta semana he estado entrenándome con esa orden, no, no mía, no, eso, no, y cuando la orden es no, es no, es que no entiendo, cuando hay un no, se cumple, y el, y el, la orden es no, tengas, miedo, no tengas miedo, no, tengas, nieto, no, no, es una, or, orden, de, Dios, el problema es que usted crea o no crea, pero yo tengo esa orden, no, 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 porque tengo que educar a mía, y la orden es no tengas miedo, no, no tengas miedo, a los peligros, María Imelda, y a qué específicamente, a, los, peligros, nocturnos, 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 ni, oiga, y hay cuatro cosas, que tenemos que, manejar, cuatro cosas, Marimelda, y cuáles son esas cuatro cosas, uno, dos, tres, y cuatro, cuál es la orden, no, no, me estoy entrenando con mía, no, que si usted no, si usted no aprende a entender los no, cuando hay una orden es no, 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 es no, no tiene otro significado, el significado de no es no, no tengas miedo, esa fue la orden, y cuáles son las otras cuatro cosas, bueno, mañana se las digo, porque si no, si se las digo todas cuatro, me va a decir, ay no, pero me enredé, porque me las dijo todas cuatro, entonces mañana nos vemos, porque mañana vamos a ver cuáles son esos cuatro cosas que no tengo que tener miedo, no tengas miedo a cuatro cosas, estas cuatro cosas las vamos a ver mañana, porque yo tengo que procesar ese no, no tengas miedo, y me gustaría que hicieras una lista, cuáles son los miedos que tienes en este momento, escríbelos, la orden es no tengas miedo, ¿a qué le tienes miedo? ¿a qué le tienes miedo? ¿a qué te mueras? ¿a qué le tienes miedo? ¿a qué le tienes miedo? ¿a qué te infectes? ¿a qué le tienes miedo? ¿al hambre? ¿a qué le tienes miedo? ¿a la peste? ¿a qué le tienes miedo? haz una lista de tus miedos, porque la orden de Dios es no tengas miedo, no, no, y lo estoy practicando con mía, así que, estoy muy contenta, muy contenta, muy feliz, la orden es la orden, la orden, y es con mayúscula, la orden de Dios es la orden de Dios, es la orden de Dios, dos puntos, no tengas nieto, esa es la orden de Dios, bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho, tengo coaching, muchachas, estoy más contenta, porque, uy, no, no, me está resultando mucho trabajo, gracias a Dios, bendecida y agradecida, Angélica, hablamos después del taller, chao, chao mis muñecas, gracias mucho, chao, mañana nos vemos, acuérdense que mañana vamos a hacer un Facebook Live, con los testimonios de ustedes, de lo que aprendieron en estos 45 días, nos vamos a enfocar en las herramientas que aprendieron, si las pueden escribir hoy, qué herramientas aprendieron en estos 45 días, y en mañana las pueden leer, para que nos quede más fácil, para que podamos hablar todas, y para que sea muy concreto para las personas que apenas van a ver el video por primera vez, ellos tengan claridad de que si hay herramientas para nosotros crear un futuro a prueba de crisis, listo, bueno, mis muñecas lindas, chao. Chao.